Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo besaré con tu humedad Y bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a tu alcal Con agua bendita de tu fuente Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice Bésame la manera de vendrán Bésame mis cantos con tus gotitas Bésame la lluvia Y besa mi vida y mi ceniza Me digas que voy deprisa